Mi nombre es Milady Reyes, soy cubana, salí de Cuba en junio 17 del 2007, llegué a Colombia el 27 de junio, fuimos 15 que salimos en un bote, estuvimos navegando por 7 días, o sea 3 días navegando 4 ladrillos, nos reconoció un buque, llegamos a Cartagena donde pedimos refugio y enseguida fueron las pastoras sociales a atendernos, estuvimos allá una semana, nos ofrecieron venir a la ciudad para los papeles y pues ya tengo todos mis papeles, estoy acá bien, me ha ido bien hasta el momento, puedo trabajar ya en lo que sea capaz de trabajar y pues estoy bien, estoy feliz de estar acá en Colombia. Gracias.